para el mundo. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a Contacto once noventa, a Contacto Deportivo, en nombre del titular Rodrigo Lara, de de Roya Aguirre, mi compadre que ayer anduvo por aquí, y mi hermano Ramiro Palomo Zavala, mi nombre es Alan Peña, y vamos a estar hablando una hora de todo lo que ha pasado en esta liga MX, también vamos a hablar de fútbol femenil, porque hoy no vengo solo, me traje a alguien que le sabe al fútbol femenil, los lesionados del equipo del Monterrey, el clásico que se vecina, y bueno, vamos a dar pie porque hay mucha, mucha información que no, no cesa, porque todo el día de hoy ha salido otro lesionado por el equipo del Monterrey, que nos sorprende todo lo que está pasando con el conjunto Albia Azul, hoy no vengo solo, hoy me dieron luz verde para invitar a un buen amigo, que me he encontrado con él en varios proyectos en los que hemos estado, el Jesús Dueñas de las redes sociales, y no vengo solo, hoy me acompaña a mi compadre Antonio Figueroa, Figueroa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos echándole ganas, listos pues para compartir con todos ustedes que nos acompañan, y pues bueno, espero que se conecten y dejen aquí sus comentarios. Oye, Figueroa, para la gente que no te conozca, preséntate, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde has estado? ¿Con quiénes? ¿Con qué personajes has estado? Porque, ah, cada personaje que nos toca. Bueno, pues, eh, creo que pues hemos andado por ahí en ofensiva femenil, que es un programa de dedicado cien por ciento al fútbol femenil. Con Vane. Con Vane Molina, con Carlos Carlos Morales, andaba Adriana Limón, y pues discúlpame si me se me va alguien ahorita de bote pronto. También andamos, pues, en Tigre, somos todos con nuestro compadre Héctor, Héctor Cano, quien le mandamos un gran saludo. Héctor, le mandamos un saludo, esperemos si un día nos visita aquí en la cabina, compadre. Claro que sí. Y el jefe tigre que se lo traiga también. No, no, personajazo que no, no, la verdad, no, no se pierden de nada bueno, amigos. Sí, no, no, ese, ese jefe tigre un día estará por aquí y yo creo que va a ser la primera y la última vez que venga. Pero vamos a entrar en materia porque hay Rujo Montano el próximo sábado allá en Houston, Texas, un un clásico que se está, no sé si manchando, pero se le estaban bajando las, bueno, también, no sé si se le bajan las expectativas por tanto lesionado que tiene el equipo del Monterrey. A tu forma de ver, Figueroa, hemos tenido muchos clásicos amistosos como los caramelos y como los del partido político. Con tanto lesionado, ¿tú crees que baje, se agotaron los boletos cuarenta y ocho horas después de que salieron a la venta? ¿Tú crees que, a tu perspectiva, crees que baje la intensidad del clásico o son el simple hecho de ver al equipo rival es un aliciente para ambos equipos? Pues yo creo que los jóvenes que que van a tener la oportunidad de jugar van a tener que salir con todo buscando tener minutos, tener ritmo, y pues bueno, nadie quiere perder en frente del equipo vecino, ¿verdad? Del acérrimo, ¿verdad? Del acérrimo rival deportivo, y es una oportunidad muy buena para mostrarse ante grandes entrenadores, teniendo a jugadores de rayados lesionados, y bueno, pues van a haber muchos canteranos también tigres por ahí van a tener la oportunidad. Sí, ya tenemos las alineaciones que probablemente vaya a aventar el equipo de tigres, el equipo del Monterrey, por el Monterrey, oye, se baja de la concentración de la selección mexicana, el Toro Guzmán, este, un un una lesión en la rodilla que sale con un golpe del partido pasado, y hoy se se confirma que es baja de la selección por ese golpe, una baja más para el equipo del Monterrey, por tigres también no va a un plantel completo, hoy sale la información que no va, no viaja Nahuel, no viaja Guiñac, no viaja Lainez, y Carioca, ellos no viajan, no sé, para, para los paisanos de ya de, de Houston o de Estados Unidos. Es una molestia, ¿no? Sí, pues es que se, se generó muchas, es que se nos atravesó la Leaks Cup, es, yo creo que ese clásico no, no lo teníamos ahí previsto de que se fuera a dar, y bueno, pues, ya les toca un clásico, ¿qué te diré? Sub, sub, ¿qué? Sub veintitrés, o una mezcla entre sub veintitrés y. Entre lesionados. Y buenas tardes, porque la neta, la verdad, es un clásico que había levantado mucha expectativa, pero conforme ha pasado el tiempo, y con los lesionados que ha presentado al Monterrey, pues ha bajado un poquito por la calidad que va a ver el sábado, pero aún así, hay que verlo. Claro que sí, es una oportunidad importante para disfrutar, bueno, que es la fiesta allá, los paisanos de Estados Unidos, esperaban, pues, obviamente ver a Gignac, a Carioca, a Nahuel Guzmán, pero pues bueno, igual ellos ya, ya van a hacer su fiesta, creo que eso no, no va a impedir que ellos se la pasen muy bien, haciendo sus, sus carnitas asadas, es realmente un espectáculo cómo se vive allá. Oye, fíjate que está una posible alineación del equipo de Tigres, ¿la damos o qué? Vamos a ver con qué puede jugar Tigres. Va con Antonio Rodríguez en la portería, este, qué bueno que le van a dar oportunidad. Por la derecha, Valoroña, que prácticamente no ha jugado con el equipo de Tigres, de central va a tercero, con Caetano y Canet. Ay, se me olvida el nombre. ¿Quenet? ¿Quenet? Liem, 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 algo así se llama este chavo que es canterano, cien por ciento, no, no ha debutado. Dieciocho años. Dieciocho años, está, está chavo, fíjate, un dieciocho años y ya jugando un clásico. Va Pisuto y Bigón en la contención, González Peña por derecha, Herrera de en el centro del campo, Marcelo Flores y Nico Ibañez. Puso una mezcla entre experimentados y canteranos, es lo que va a presentar el equipo de Tigres. De Monterrey, mi querido Figue, todavía no sale alineación porque en realidad no saben que van a presentar. ¿Quién van a, si se completarán, no, no. Exactamente, ándale, no saben, no saben si se van a completar. Creo que va a jugar Maximesa, Funes Mori, creo que va Andrada también. Tecatito lesionado. Tecatito lesionado, por ahí también se hizo revuelo porque supuestamente eran unos ganglios los que tenía que, tecatito, y no, ya salió que es un golpe, este, que lo va a mantener fuera lesionado dos semanas. ¿Hay un huesero infiltrado enrayados o? Enrayados, o hay un brujo, porque dicen que el sábado ya estaban dando la, la que eran unos ganglios y no sabían ni siquiera lo que tenía. Fíjate, dicen, se va a perder dos a tres semanas, pero en dos o tres semanas, mi querido Figue, el Monterrey juega cuatro partidos, entre los pospuestos y la jornada doble que se avecina. Tiene por ahí se enfrenta Pumas, América, creo que Querétaro, ¿no? Si, si no me fallo por ahí. Sí, así es, y todos esos en cuestión de diez días, o sea, no, no va a pasar mucho tiempo para el que Monterrey enfrente todos esos partidos, pero es una, se, se llevó mal desde que contratan a canales, que aquí no le hacen las pruebas físicas, y luego contratan a Tecatito, que tampoco le hacen las pruebas físicas, pues todo eso te, te lleva a que el Monterrey hizo, fíjate, aquí tengo los, el calendario del Monterrey, el domingo veintidós de octubre, que es el otro domingo, mi querido Figue, se enfrentan a Pumas, allá en Ceú, ¿qué te gusta? Que no la, no la libren. Mediodía. Mediodía. Mediodía, pues bueno, va a estar complicado con un Pumas, eh, inspirado, con un chino Huerta, que anda a un file. Julio González, el portero, también muy bien. Y tu tío Antonio Mohamed ahí dirigiendo. Antonio Mohamed. No va a querer regalarles nada. Quién sabe. Oye, imagínate, imagínate Funes Mori, fue tentado por Pumas, y ahora qué va a estar diciendo, ah, Chihuahua, me pude haber ido. Eso, eso sí, no te lo aseguro, Mohamed, su corazoncito es rayado, y tú ponle un empatito, un empatito. Ah, ¿tú crees que el turco tiene corazón rayado? Sí, no, claro, claro, y este. Su, su corazón, no me vas a dejar mentir. Y él, de hecho, lo entrevistaron a Mohamed, y él dijo que él siempre va a ser rayado. No, él es de Toros Neza, a mí no me engañan. Sí, Toros Neza, que marcó época. No me quites esa fantasía del Toros Neza. Ese Toros Neza que, que, muy colorido equipo, pero, ay, las tortas del Mohamed, por ahí las dejamos. Bueno, eso, eso va a ser el veintidós de octubre, mi querido Figue, y luego el veinticinco, que son tres días después, aquí, se enfrenta a Cholos. Ok. Tres días después. Y luego, tres días después, contra la América, aquí en el Estadio del Monterrey, y después, tres días después, a Necaxa, son, son cuatro partidos, en diez días, en nueve días. Ganables, dos, diez. Ah, tenemos llamadas, sí, yo creo que ganables el de Cholos, el de Necaxa, yo le voy que pierden con Pumas y empatan con América, pero tenemos una llamada, vamos a ver quién nos marca, bueno, bueno. Un saludo para ustedes, reportándome con ustedes, Tigre Serrano. Tigre Serrano, ¿qué, qué, qué te trae por aquí, mi querido? Ah, bueno, primero, mi querido Tigre Serrano, te presento a Figue, un, un analista del fútbol femenil, que ratito tocaremos ese tema, este, te lo presento, y échale Tigre Serrano, dale. Oh, mucho gusto, compadito, bienvenido. Gracias, el gusto es mío. Es un gusto escuchar, este, gente, que ahora sí, de este ano, o sea, puede enfocar a darle lo que, lo que se merece el fútbol femenino, ¿no? Sí, un ratito le tocamos el tema, y, y aquí tienen, por eso me lo traje, porque, aparte que hoy juega Tigre Serrano con Cruz Azul. Exactamente. Este, Figue le sabe el tema, y échale Tigre Serrano, te escuchamos. Oye, estaba buscando el punto de Eduardo Tercero. Dale. Yo creo que, que, oye, sería la oportunidad, ¿no?, de él ya, ojalá, y se la dé en definitivo, es un jugador muy rápido, es un jugador que donde se acomoda, lo ha hecho, lo ha hecho bien, lo, desde el Tuca Ferretti, eh, creo que el, si hay oportunidades, si lo ponen donde está Diego Reyes, creo que lo va, lo va, lo va a, lo va a hacer muy bien, ¿eh? Oye, Diego Reyes que está fuera por, bueno. La lesión de, del metaterciano de, de, del. No, no creo que esté mucho tiempo fuera, igual puede jugar con protección, pero si lo que menciona Serrano, puede ser una oportunidad para que Tercero ahora sí agarre algo de titularidad. Pues que han pasado varios técnicos y no ha tenido todavía ese, ese estirón que se espera. El problema es que, mira, ahorita que también toca ese punto de ese muchacho nuevo, ah, se nos fue el nombre que diste, de 18 años. Eh. Kenneth, Kenneth, si no me ocupa, Garza, creo que se pida, perdóneme. Es de que se da, ahora sí que se da el manoseo de los jugadores, porque los metes un poquito, ahora sí que los manos se hace un poquito y, y ya los dejas a la deriva, ¿no? Como en el caso de Jesús Garza. Sí, hombre, bueno, él no va a estar en el clásico porque está en la sub-23. Selección. Pero prácticamente ya no le dieron juego. Kenneth es más joven, Kenneth tiene 18 años y creo que es lateral izquierdo, sí, por ahí. Sí, el problema es que Jesús Garza lo frenaste así, lo frenaste y lo frenaste, o sea, no, no, no le dice la continuidad que él si estaba, pues que ya se había ganado porque se le estaban viendo muy buenos juegos. Y, y, y lo mismo le pasa a Venegas, ¿no? Sí. Lo mismo le pasó a Venegas. Ajá. Y que. Fijale cuánto Venegas tuvo que ir porque entendió que no iba a haber cupo en, 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 en el equipo. Entonces, aquel problema no es que les dé su oportunidad un partido, no. O sea, el problema es que les llegues a dar continuidad. Porque si, oye, llega un muchacho de fuera con, 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 como Marcelo Flores. Y sin, sin picar piedra aquí, sin nada, nada de nada, pues resulta que va a tener más oportunidad y llega con más expectativa porque de dónde viene. Pero va a tener más oportunidad que estos muchachos de, de estos muchachos de cantera, pues como que. También no, no, no. A muchas veces el fútbol es injusto, ¿no? Sí. Porque. Para mí Garza no debería haber salido. No, y fíjate que lo metieron porque aquí nos presentaba una baja de juego. Yo creo que Garza no lo hizo mal, fíjate. No, empezó muy bien, empezó, recuerdo el primer partido fue contra, contra Pachuca, sin embargo, voy a diferir con ustedes un poco. Creo que por ahí se comen un par de fintas contra Mazatlán, que fue en la última época del, del Chima Ruiz, si no ando equivocado. Sí. Cuando pierde, cuando gana Mazatlán 2-1. Creo que bajo un poquito, un poquito el nivel y bueno, ahorita no hay, no hay mucho que reclamarle a Javier Aquino, creo que es. No, no. De los mejores que tenemos. Tal vez la crítica pudiera ser meter a Aquino por izquierda y habilitar a Chuy Garza por derecha. Es un gran jugador. Pero bueno, yo pienso que, mira, en la situación de él, en la situación de Aquino, no es tanto que el jugador le dé la popularidad ahorita, si no hubiera sido un buen referente, o sea, darle un tiempecito a Aquino y que entrara Jesús Garza por cambio, ¿no? O sea, si danle cuenta a Aquino, pues casi, casi ya está por irse y hubiera quedado ese buen referente. Bueno, perdóname, así como que irse, pues mira, estamos viendo la camisa de Damián Álvarez, él mismo lo comenta en un podcast de que le trajeron dos, tres jugadores y ninguno lo pudo sentar hasta que llegó Javier Aquino y pues bueno, ya fue como el cuarto, cuarto extremo volante que pudo sacar a Damián Álvarez. En este caso, pues bueno, tiene un buen reto y creo, espero que le esté aprendiendo Jesús Garza a lo que es Aquino, imagínate. Y lo mismo le va a prender Felipe Rodríguez a Amagüel y lo mismo le va a prender Marcelo Flores a Aguiñaz, o sea, son muy buenos retos, son muy buenos retos los que están ahí, pero sí, ojalá y a los jugadores que vayan sacando, ahorita no nada más que los vayan a sacar de relleno, sino que se les dé la oportunidad de seguir jugando o que los sigan manteniendo en el primer equipo como cambios referentes, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, ¿tú cómo ves el clásico? Con tantas bajas que hay, unos por lesión, otros por dosificación, ¿es la misma pasión que sientes que vas a sentir el sábado o lo ves como un partido simple y sencillamente amistoso? Pues mira, yo lo veo, no es con la misma pasión, porque no son las figuras, pero sí lo veo como concierto, si tiene atracción, si va a tener, porque los que vayan a entrar tienen que demostrar por qué están en el equipo, ¿sí? Lo que yo veo es un poquito, el clásico no me acuerdo ayer, ayer antes tocamos el punto, y me mencionaba que era porque para llevarles el juego a nuestros hermanos mexicanos que estaban allá en Estados Unidos. Sí, y negocio, ¿no? También negociazo, también por ahí que se... Soy honesto, soy honesto, yo no lo había visto así, pero ahorita que me estoy dando cuenta cuántos están vendiendo los boletos, oye, yo creo que no fue para llevarles a nuestros hermanos mexicanos del partido, fue para hacer negocio. Así como que de buen corazón no lo hicieron. De hecho, creo que es un contrato por cinco partidos allá en Estados Unidos. Cinco años. Cinco años, ¿un partido por año? Probablemente. Bueno. Oye, no es posible que pagues un dineral para no ver a Guiñac, la gente está esperando a ver a Guiñac, de ver a Nahuel, de ver a... y por resulta que no van. Lo que pasa, Rano, es que se nos ha traído... ¿Y no rebajan los precios? No, los boletos se vendieron 48 horas después de que se anunció la venta, el problema es que vino la Leaks Cup. Toda la jetreo del Monterrey, que trajo todos los lesionados, y como me decía Figue antes de entrar al aire, yo creo que se pusieron de acuerdo a las directivas en decir, ¿sabes qué? Nivelame el nivel que traen los rayados, porque sí va a haber muy... pues muy disparejo, ¿no? Que Tigres llevara a todos los titulares y que el Monterrey presentara el cuadro que va a presentar. No, pero mira, si Rayados en este momento se enfrenta hasta con el cuadro femenil, el cuadro femenil le gana a rayados ahorita, ¿cómo anda Monterrey? No, no es burlar, no es burlar. No, no, no está aquí mi compadre Roger, sino aquí tiembla a la cabina. No, no, es en serio, mira, el nivel que traen ahorita las rayadas, con todo respeto, supera el nivel que trae la varonil. Fuertes declaraciones, ¿eh? La verdad, y para muestra, mira, el resultado está en qué lugar está uno y en qué lugar está otro. Sí, y es que Monterrey, lamentablemente, le han pasado tantas lesiones que están en el lugar en el que está, porque pintaba para hacer un torneo, si el pasado fue bueno, este pintaba para ser mejor. Imagínate, y el Tigre está hablando de las rayadas que ahorita no andan en su mejor momento, que fueran las rayadas de decir, ¿eh? Ahí te encargo. Pero en este momento, si se termina la temporada, las dos temporadas, las que califican son las rayadas y los rayados no. Ese es el resultado que está. Sí, claro. O sea, que rayadas va en un lugar de calificación y los rayados no están ni siquiera dentro de la calificación. Tienen dos partidos menos rayados. Sí, hay que tomar en cuenta, tiene dos partidos menos, pero eso no te garantiza que los vayan a ganar. No te garantiza que los vayan a ganar. Sí, pero fíjate que tarde vuelvo yo. Perdón, pero no fue burla, no, 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 no. No, dale, dale. Oye, Serrano, en mucho tiempo, la temporada pasada, Roger y mi querido Roro se burlaban de nosotros por todos los técnicos que corrió Tigre. Tú, dale, hay que aprovechar que el perrito ahorita está amarrado. No, pero mira, en el caso de, vuelvo yo a mi realidad, es que no existen equipos favoritos. O sea, yo estoy consciente que rayados, así como anda y con banque, lo que tú quieras, le puede ganar a Tigre. O sea, estoy consciente que eso, porque como quiera, miran, que sea allá en Estados Unidos, el clásico no deja de ser clásico. No, 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 para nada. Y cuántas veces hemos visto que los que el favorito no gana, o sea, eso siempre juega aparte. Es un clásico, una motivación diferente y creo que son partidos especiales. Lo único que sí yo le veo, pues en contra, es de que no se manche, no se choteen esto como pasó con el América Chivas, que lo jugaron cada fin de semana y terminó aburriendo. Exactamente. Sí, ¿recuerdas aquel juego de América Tigre cuando el clásico este caso? Sí, cómo no, aquel 4-1. ¿Quién da ganado por Tigre? ¿Tigre? Acabándose de ir el entrenador y con un equipo desarticulado y mira, fue y ganó allá, va a ir a ganar América. Sí, sí, sí. ¿Quién te iba a decir que el Toluca iba a ser campeón jugando Monterrey con Miguel Herrera, como andaba jugando? Y aquí en tu casa, y vino y ganó. Sí, Tigre se quedó a cinco minutos de esa final en la puntita del Guille, en la apertura de 2005, y sí, o sea, el fútbol es así, no sabes, pero esa idea de América salió a no perder, porque esa idea de América banqueó a Cuauhtémoc Blanco. Lo meten en el segundo tiempo cuando llevan 3-0, y en el pecado llevó la penitencia, pero este fin de semana, te digo, es el clásico, parchado no, queremos que en lo personal que Tigre gane, y va a valer, porque muchos están diciendo que no va a valer. Y se presta para la convivencia, eso creo que lo vamos a vivir un poquito más relajados, que como los estuvimos viviendo de que en... Los últimos dos. En el semifinal, bueno, la Leeds Cup no creo que hubo tanta presión. La Leeds Cup no, pero sí estaba... El Morbo. El Canales debutaba, y era el pase a la siguiente ronda, que al final le perjudicó al Monterrey mil por ciento, porque los estadounidenses vimos, fue muy físico el partido, pero este clásico va a ser relax, de que piquete de cosquilla, de cosquilla, y hay una guasa, y saber quién ganó el Tigre, Serrano. De guasa en guasa, el Tigre se ha de acordar ese pleito que hubo en la cancha del Tech, y era de guasa, ¿eh? Era del caramelo. No recuerdo si era el caramelo, pero... El caramelo, los tres se jugaron en el uni. Bueno, ese que yo digo, fue donde estuvo Carlos Muñoz, Tavares, que por ahí salieron... Ah, ese clásico lo mencionó, que duró siete minutos, por ahí. Diez minutos, el pleito, creo que el pleito duró más que el juego. Sí, empezó con Luis Hernández, y creo que fue Isis. Tirso Carpizo, por ahí andaba tirando izquierdazos. Pero sí va a valer, Serrano, si Tigres gana. Aquí el problema, ese pleito que mencionas tú, ese pleito es donde se mete Luis Hernández... Exactamente, sí, sí, sí. ...a separar la situación, y el que termina recibiendo la golpiza es Alejandro Isis. Alejandro Isis, ahí está... Sí, porque Luis Hernández lo estaba cubriendo, siendo de diferente equipo, ¿verdad? Lo estaba cubriendo, y al final de cuentas termina de recibir una golpiza, y como no tienes idea, quedó peor que Margarito con aquel boquillo de parqueado. Oye, Serrano, hoy cumple 107 años el Club América. Para mí, el más grande que hay en México, yo creo que es el... Si no... Bueno, en títulos, podría ser... Son 35 títulos en general, si no me falla por ahí el dato, 35, 36 títulos que hay en América. Pero siempre ha estado ahí en América. En copas, recopas, copas inventadas, y a Mateus y las del Chanfle. Yo creo que los noventas, poquito de los dos miles, por ahí batalló, pero en tu punto de vista, Tigres Serrano, el América es el más grande, ¿no? Por resultados, sí. ¿Y el nivel de exigencia? Mira, en los resultados y en los hechos, el América es el América, y va a ser el América que donde quiera, gustenos o no nos gusten. Porque al final de cuentas, los resultados se dieron. Los resultados se dieron, y hubo partidos que se ganaron, y hubo el América que ha mostrado grandeza. Eso nadie se lo va a quitar. Y te habla una persona que, híjole, yo, el América, como equipo, híjole, no, 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 no me llena. O sea, el equipo no es culpable de lo que sucedió, pero parte de esa grandeza se lo deben a los árbitros. Sí, sí, porque en los ochentas, cuando es su época dorada, yo no me acuerdo, pero sí se mencionaba que recibía mucha ayuda. Yo me acuerdo de la final contra el Necaxa, que el Necaxa se va arriba 2-0 en el global, metiéndole un baile a la América, y en el segundo tiempo la América empata a dos, y en el tiempo extra le da la vuelta 3-2 con gol de oro. Lo más macabro es allá en Querétaro, que hubo un tercer partido. ¿Contra Tampico? Contra Tampico. En el ochenta y sí. Y vete el de Cruz Azul. Y vete el de Cruz Azul. Bueno, el Cruz Azul. Donde le dan, meten el gol Moisés Muñoz, que si tú no le hiciste la jugada y si no lo han visto, y todo está ahí, el gol ni siquiera lo mete Moisés Muñoz. No, lo metió Castro. Le metió Castro la pierna izquierda y la metió. Y se lo lleve él. Pero sabemos que es una empresa que se dedica a hacer fantasías, y bueno, pues ahí se movió demasiadas cosas que en los ochentas, cuando no había bar, no había quien regulara realmente el fútbol mexicano, y pues bueno, eso fue parte de la grandeza. Por eso te digo, compadre, mira, el América no es culpable de su grandeza. El América lo que hizo fue que aprovechó los regalos del árbitro. Es correcto. Eso es, pero el América no, 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 bien, bien, bien venido a sus 107 años. Pero si ustedes se fijan esto, a raíz de que el árbitro ya no nos ayudó de los noventas, para acá el América no ha logrado nada. No, en los noventas no ganó ningún título. Y ahorita el mejor equipo de la década, aunque no les guste a muchos, son los Tigres. ¡Ay, papá! No, no, y no de la década, del siglo, del siglo. Saludos a Roger. Saca los números y ese equipo del siglo, o sea, ya son 23 años y Tigres ya pasó la década, ya estás hablando de 13 años. ¿Y sabes quién vino a levantar ese equipo? Ese fue el entrenador más criticado y defensivo, que fue Tuca Ferretti. Claro que sí, claro que sí. Ese fue el entrenador más defensivo, si tú quieres. Oye, ya hubiera jugado rayados, así como jugaba con el Tuca Ferretti, cuando tenía la Bucetich. Es correcto. Serrano, tenemos que ir a una pausa comercial. Te agradecemos tu llamada, como siempre. Este es tu espacio, este es tu programa. Y un saludo que quieras mandar, Serrano. No, no, hombre, no, nomás para toda la afición que escucha el programa de ustedes, que yo sé que no les marca, están dependientes de ustedes, por redes sociales. Y, compadito, pues bienvenido al programa, para hablar de las amazónicas y de las rayadas y de todo en general. Y, pues, que el Clásico sea un partido bueno, hombre, que sea excelente y que las dos aficiones queden contentas y que la afición se vaya preparando. Porque, mira, sea... Esto sí va a ser historia. Porque un Clásico siempre va a ser un Clásico. Y va a quedar en historia. Es correcto. Aunque sea de juguete. Claro que sí. Bueno, pues... Y, por mi parte, yo le mando un abrazo a ustedes, muchachos. Y un saludo a todos, 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 sin que se quede ninguno. Cuídense mucho. Gracias por tu llamada y un abrazo. Hasta luego. Ok, Vámonos a una pausa comercial, aquí en Contacto Deportivo. Y regresamos con más. Vamos a hablar de la femenil y poquitas declaraciones de Robert, Dante, Siboldi. Pausa. Por ahí tenemos saludos, Alan. Listo. ¿Seguimos en vivo en redes sociales? Seguimos en vivo. A ver. Ya a mí no me aparecen los comentarios. Dale, Figueroa. ¿No traes saldo? Traigo... No, sí traigo. Sí traigo y... Pero, fíjate, no te... Ah, ya me aparecieron. Ya, ya, ya. Dale, dale, dale los saludos porque estamos en pausa en radio, pero en redes sociales seguimos en línea. Martínez sale, hay unos boletos pendientes. Paco Figueroa. Ahí van, ahí van. Dice Paco, si pueden que baje la calidad del juego, si puede que baje la calidad del juego, pero no va a bajar la intensidad. Los chicos se quieren mostrar su... Habla de... Habla del clásico. Ok. Héctor Alvaro. Héctor Alvaro, por ahí anda. Omar dice, saludos a los Figue Boys, equipo amateur de FUT7 con perfil tigre. Saludos a Omar Martínez. Tú dale, porque a mí no me aparecen. Un crack, un crack. Un crack, un crack. A mí no me aparecen. A mí los comentarios, no sé por qué nada más estoy leyendo que... ¿Saben cuáles serán los once de ambos equipos en el clásico del caramelo? Si se refiere al del sábado, no es caramelo. No, bueno, ya lo bautizaron. Es un shopping cup. Del candy, del candy. Ahorita, ahorita, ya bueno, ya dijimos la de tigres, la de rayados todavía no sale, Omar. Por tanto, lesionado, pero ahorita lo investigamos. Tigres somos todos. Dice, el clásico de la bronca fue en el 93. Se empataron a tres y fue de pretemporada. Ese señor empezó la bronca. Ese señor que está escribiendo. El que está escribiendo, ¿verdad? Y se me hace que el que empezó la bronca fue el jefe tigre. A ver, tienes más porque a mí no me salen. A Juan Carlos Torres. Saludos, Figue. Saludos, Chino. Juan Aranda, saludos. Omar Martínez, bueno, ya leíste eso. Marco Torres dice, saludos, Toño. Fíjate, apenas me va llegando. Marco, saludos. Gracias por conectarte, hermano. Oye, gracias a la gente que está conectada y dejando sus comentarios. Es que si vienen, tú léalos porque te juro. Ya, 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 ya. Le están agarrando aguas y dicen. No me salen a mí. Mándenle saludos al tigre de Bangalore. No, dale, no, no, no. Saludos al tigre de Bangalore. No sé hablar Tami ni lenguajes allá de la India, pero Alberto López, si tú puedes, mándale saludos al tigre de Bangalore. A mí no me parece, ahorita lo busco aquí porque quién sabe, no sé si mi señal esté retrasada, pero. Roger Aguirre, saludos. Roger, mi compadre Roger. Él, Roger, mi querido Figue, también está aquí en el programa. Él viene lunes, miércoles y viernes, él es rayado, así es que ha abusado. Sí, estamos cuándo. Roger, este, mi compadre Figue, en un proyecto que teníamos, los rayados le tupían, como no tienes una idea. Y de ahí nace el mote del Jesús Dueñas de las redes sociales, pero los rayados se comían a Figue, como no tienes una idea. Así es que ha abusado con mi compadre Figue. Él, te digo, él está aquí lunes, miércoles y viernes, mi compadre Roger. Vamos al aire ya, radio. Ya estamos de regreso aquí en Contacto Deportivo. Estábamos, es que en radio nos fuimos a pausa, pero seguimos en vivo aquí por Facebook, en el Facebook de Contacto 1190. Fíjate, la gente que nos quiera echar una llamada, así como el tigre serrano, les voy a pasar el número de cabina. Si vas en el tráfico, ya ves que ahorita hay mucho polvo en el ambiente y se hace así, tierrita en el tablero. Bueno, apúntalo con el dedo del teléfono, es 81-11-58-7090 y 81-11-58-7091. Es el teléfono de cabina, ahí para que lo tengan guardado. Y si nos quieres mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz, es el 81-2002-1190. 81-2002-1190 son los teléfonos de cabina de aquí de Contacto 1190, de Contacto Deportivo. Que manden sus pronósticos, a ver quién va a ganar el sabadito. Sí, hablando del clásico del sábado, tengo aquí unas palabras de Robert Dante Siboldi porque le hacen una pregunta, mi querido Figue, que valor le preguntan, le preguntan que qué hace Tigres para ser mejor que Rayados, esa pregunta, la verdad, yo nunca la había escuchado, que se le hicieran a un técnico y Siboldi responde. Bueno, él dice, no te sabría responder porque tendría que estar en los dos lados, sé lo que hacemos nosotros, no lo que hace o deja de ser Rayados, sería una falta de respeto argumentar algo que no conozco, nosotros lo que hacemos es trabajar, enfrentar al rival con respeto para conseguir el resultado, jugamos a ganar, le podrá gustar o no a la gente, nos gusta jugar bien al fútbol, pero jugamos para ganar, eso son las palabras de Siboldi a la pregunta, ya después dice que tienen un plantel competitivo y tenemos otra llamada, mi querido Figue, vamos a ver quién es, me da miedo, anteriormente me da miedo, pero bueno, ¿a quién tenemos en la línea? Bueno, ¿qué pasó, señora? Ándale, mira, ¿cómo estás mi compadre Roger? Te extraño, ya quiero verte, oye. Compadre, me he hecho la vuelta un día antes de esto, pues echarnos un coterrado, oye, yo quiero poner un tema en la mesa, señores. Échalo. Porque los Tigres le van a llevar a su cuadro F y no van a llevar a Nahuel, ni a Pizarro, en la línea. ¿Tú qué piensas de darle ese, digo, todos los clásicos son importantes, y más ahorita porque eres el campeón, pero no hay uno de esos jugadores, también se nos pone muy limitado este clásico, ¿no? Yo creo, mi querido Roger, te mando un abrazo, yo creo que tras bambalinas, yo creo que las directivas se pusieron de acuerdo para que pasara esto, porque como le mencioné hace ratito, se iba a ver muy desnivelado un clásico con el cuadro que va a presentar el Monterrey, así Tigres llevaba un cuadro titular, se iba a ver muy desnivelado, no sé cuál hubiera sido el marcador, por ahí el Monterrey da la sorpresa y le hubiera ganado, pero yo creo que se ponen las directivas de acuerdo para llevar a un plantel, digamos, B, por así decirlo, ambos equipos B. Combinado, digamos combinado. Y yo creo que, digo, uno como que ya lo va a ver, lo va a disfrutar, pero es lamentable para la gente, para los paisanos que invirtieron, porque el boleto no es barato. Oye, y bastante caro, ¿eh? Y ya está lleno. Ya está lleno desde... Y ya reventa, ¿eh? Y reventa arriba de 200 dólares. Entonces, aquí lo platicamos, Roger, antes de que se diera el Leeds Cup, que iba a ver este partido amistoso y se tomaba con mucha expectativa. Ahora no sé si haya tanta expectativa contigo, con tantas ausencias, pero a mi forma de pensar, yo creo que las dos directivas llegaron a un acuerdo para nivelar el partido y que no se viera tan desnivelado del lado de los Tigres con todos los titulares. No, y otra cosa aquí, Tigres pone por encima lo futbolístico, darle chance a los canteranos. Imagínate, tiene la oportunidad de Iñac de que siga incrementando su cuota de goles en clásicos, y si lo dejas aquí en Monterrey, pues estás prefiriendo que el jugador no se te vaya a lesionar. Creo que ponen la prioridad a que no se te vaya a lesionar un jugador como Iñac y que te siga rindiendo. Y más que todo, bendito Dios, porque ya van a conocer los Tigres a la Vivir Loroña. Sí, ya lo vamos a conocer, oye, nada más lo conocemos en las fotos. En los blogs. Sí, porque de ahí fuera no. Ayer estaba chequeando eso y lo vimos en el programa, y dije, ándale, no se había ido, o a lo mejor estaba jugando golf con otro tipo de jugadores, pero ya hay que ver estos nuevos canteranos, y a ver quién sale bueno. Y qué padre que puedas debutarte en un clásico. Y se nos olvida que Loroña es medallista olímpico, o sea, creo que no es... Viene de Xolos. Jugo en Xolos. Lamentablemente, pues aquí no vas a encontrar una oportunidad, la verdad. Ni tercero, que ya tiene tiempo tercero cuando en primera división ha tenido oportunidad. Menos, Loroña, que... De hecho, en inglés tiene un partido, ¿eh? Ha jugado un partido en las más un Tigres. Garza se comió a Loroña. Garza le ganó la titularidad a Loroña. Y luego se lesiona a Loroña todavía en la época de Piojo. Se lesiona... Oye, shh, ay. Entonces, este... Pues sí, y tú cómo lo ves, Roger, qué piensas del clásico, lo vas a disfrutar, vale o no vale. Eh, pues ya estaba presupuestado, ¿no? Pero, digo, hoy salió el señor Fernando Ortiz a declarar que ellos van a... Con lo mejorcito que tienen y con el hospital que tenemos ahorita en Monterrey. Que ellos iban a salir con... Digo, va a jugar Rodrigo, va a jugar Ponchito, les tienes que dar minutos. Se tienen que empezar a aclimatar y empezar a jugar. Recuperar, ¿no? Sí, porque Ponchito ya tiene que dejar de ser Ponchito, mi querido Roger. Ya tiene que dejar de ser Ponchito. Claro, mi hermano. Es que es Alfonso durante la liga porque se vuelve Ponchito en la liguilla. Pero es como el ciclo de Funes Mori, mi querido Roger, que anda un meme por ahí que dice... Ah, sí. Empieza, le mete dos al Juárez, un jacique al Mazatlán, llega a la liguilla, se lesiona y en la... No. Antes se lesiona. Antes se lesiona y en la liguilla desaparece. Sí, sí, sí. Mira, lo que vamos a ver es que... Ayer fue latigando con el tigre Serrano. En el programa. Este el Tanorti nunca ha tenido el plantel completo. No, 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 no. Y... Y eso también es una bronca para él porque no sabemos cómo vaya a jugar este Monterrey. Este Monterrey es muy bipolar. Roger, yo este Monterrey lo vaticinaba como un equipazo y no es por tapar al Tanortiz, pero en todo, desde que agarró el equipo no ha tenido el cuadro completo, ni una jornada, ni una. Ni una. No, no, y aparte yo, también les siguen moviendo la defensa, que eso es lo mejor, lo más sólido que teníamos con vosotros. Y ahora con el Toro Guzmán lesionado, Roger, más todavía. Oye, lo de Canales, lo de Tecatito, creo que se precipitaron en meterlos por, no sé si porque la raza ya quiere resultados, ídolos y lo que les ponían en el papel sobre la mesa, pues ya la gente ya lo quería ver. Ahí, desgraciadamente, pues dijeron, bueno, vamos a darle gusto a la gente. Exactamente. Desgraciadamente. No, y más que todo, que llega un nuevo preparador físico y empieza el show. Roger, no le hicieron pruebas médicas a Canales. Aquí no le hicieron pruebas. La lamentable. Fueron a comprar el carro allá a España y el mecánico. Está bonito. Lo vendía, le dijo, está bonito. Estás comprando el auto en el molde del Yonke. Llévatelo, si sirve. Pero es que se deslumbraron con esos ojos azules. Sí, está bonito el tipo, pero aquí, al de las pruebas médicas, chécale la aceita, mi querido Roger. Sí, sí, yo sé que sí, o sea, son cuestiones que, pues es que también esta nueva directiva, la nueva evolución de Monterrey, se ha pecado mucho de ese tipo de toma de decisiones. El Tato, ¿cuántos años tiene en el fútbol? O sea, ¿cuántas veces lo transfirieron de equipo? No creo que no sepa qué es lo básico de eso. Ah, no, claro, pero como estuvo tan intenso, o a lo mejor estuvo el hervidero de, no, vas a traer una bomba, no la vas a traer, eso también juega mucho en el directivo, ¿no? No los habrán condicionado de que acepten. No, y aparte, el Tato no había estado en un equipo con tanta presión por conseguir un resultado de inmediato, porque lo del Monterrey es de inmediato, o sea... Y también la forma de política es que Monterrey ha tomado. Si el Tato sale a declarar, denme dos años para conseguir un título, no se lo van a perdonar, se lo van a comer. Oye, pero fíjate, Rayados acaba de ser campeón en el 2019, 2019 realmente no es... Ya son cuatro años, yo no tenía ganas en el 2019. Yo no tenía ganas, yo no tenía ganas y tenía más pelo. Oye, pero relativamente es poco el tiempo, son cuatro o cinco años y... Pero el problema es que estamos en la década de ti. Justo a eso voy, ya lo estás comentando. Eso es lo que pasa. Lo que está haciendo de enfrente, te pica la cresta. Y chécate, hoy cómo se arman los dos equipos. Y digo, lo de Ciboldi es como el cuento de armar los que nos vivimos en Monterrey como Jamel, casi casi similar. Exacto, muy similar. Mi querido Roger, te extraño a ver qué día coincidimos aquí. Claro que sí, con Ciboldi. Te parece pronto. Ahí cuídense mucho y ahí mañana estamos echándoles un rato. Les cuido el changarro. Haz de cuenta que soy el Ali Ávila del Monterrey porque estoy jugando al titular del titular. Te van a expulsar. Estamos jugando los titulares de los titulares. Oye, ahí checa el WhatsApp para que me cheques lo de la playera. Sí, señor. Un abrazo, Roger. Un abrazo, amigos. Gracias. Oye, dice Felipe Torres. Gracias a Dios hay clásico regio. Y en esta semana porque el partido del tri no interesa en la ciudad. Ya no se puede decir el tri. La verdad. Ya no se puede decir el tri porque acuérdate que ya lo ganó Alex Lora. Ah, sí. Sí, sí. Él estaba por, sí, cierto. Hubo una demanda, Alex Lora ganó, ganó. Sí, sí, sí. A la Federación Mexicana de Fútbol el nombre El Tri. Hay un programa que yo escucho a las 11 de la mañana que es de México y hoy tocaron ese tema. Ahí te encargo. Oye, fíjate que mi compadre Ramiro Palomo, que él también está en controles, toca cubrir a veces. Estaba muy en contra de la naturalización de Quiñones. Y ayer o antier le dan ya el acta de que es mexicano. Sí, sí. Ya puede jugar con el tri. Y lo veo, está bien, ¿no? Lo de Quiñones me parece interesante. Claro, pues es que si la ley te lo permite, ¿por qué le vas a negar el trabajo a un con nacional? Desea Palomo que él no festejaba los goles ni del Guille ni de Ciña. Dice que no festejó el de Ciña en el Mundial. Cada quien, digo, creo que, pues es que si nosotros vemos que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, ya cuando les dan los papeles y no los tratan igual, nos quejamos. Y en este caso, en un tema fútbol, tema deporte, ¿qué pasó con el Arrozarena, este beisbolista? La rompió y todo el mundo lo amó. Ahora, ¿por qué? No, y es que aquí no sé por qué tenemos ese tema, porque ves a Alemania. Ves a Alemania, ves a Francia, campeón del mundo. Francia, campeón del mundo, ¿y cuántos jugadores de Francia? Lo que pasa es que en México se ha equivocado en seleccionar a sus naturalizados. No, y aparte, fíjate, los naturalizas o les da la oportunidad, como el del Monterrey, este González, el Juntitos Papá. Sí. El chiquito González. No, 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 Jonathan. Jonathan González, que él tenía la posibilidad de jugar con Estados Unidos. Le ruegan, le dicen, le bajan a Luna las estrellas para que juegue con México. ¿Y dónde está? Lo boicotearon, lo boicotearon. No le permitieron jugar con Estados Unidos. ¿Neri Castillo? ¿Neri Castillo. ¿Te acuerdas del Neri Castillo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, este clásico es la oportunidad de oro para Nico Ibañez, de empezar a demostrar por qué lo trajeron. Yo lo veo un crack, pero está con la presión a tope. Yo también soy del barco de Nico Ibañez, también siento que mientras esté Guiñac no va a tener minutos. Y la verdad, sí puede tener oportunidades de gol en los 10 minutos que lo metan. Las va a fallar, porque una cosa es entrenar, fíjate, tú todos lo sabes bien, y otra cosa es estar adentro del campo. No es la misma intensidad, o sea, no es lo mismo. No, pero por momentos ya lo hemos visto con Siboldi, que no le tiene miedo a jugar con dos puntas. Lo hemos visto por momentos que lo hace. No es su prioridad, pero lo ha realizado. A mí me gustaría ver más tiempo a Ibañez, pero la verdad, no, no, no creo. Dice Javier Montoya, además de Santos, ¿en qué otro equipo fue directivo el Tato? Yo lo recuerdo trabajando para un canal de deportes, y es bien, le quieren pedir sandías al árbol de limones. Si no me equivoco, estuvo con Morelia, y con Santos. Sí, tal vez. No sé si con Santos él llevó a Coca. Es más, pues aquí tenemos... El hermano del Tato Noriega también anduvo metido en directiva ahí en tema Pumas, pero en cuestiones de fuerzas básicas. Pero el Tato Noriega en sí, yo lo recuerdo en Morelia y lo recuerdo solamente en Santos. Yo creo que también, ahorita aquí les mencionamos, aquí está el bendito. No, no creo que sea un improvisado el Tato Noriega, porque, pues bueno, como te digo, ¿cuántos años tiene en el fútbol? Si le diste la oportunidad a, ¿cómo se llama el central que...? ¿A Davino? Sí. Si le diste la oportunidad a Davino, que estaba mucho menos preparado, creo que el Tato Noriega trae más papeletas. Sí, trae... sí, porque Davino era... ¿Lo sacaste de la cancha? Sí, 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 era un novato. ¿O Baños, Baños de la América? No me digas que es de la escuela Johan Cruyff o algo así. Sí, verdad, Santiago Baños. ¿Y en qué equipo? ¿En qué equipo? Como jugador también. Sí, Santos, Santos y Morelia. Mira, dice... bueno, en jugador fue el Pumas, pero ya de directivo sí, es este Santos Laguna. Permaneció Santos Laguna y Morelia, es correcto, aquí está, mira. En el Laguna estuvo en el 2006, 2005 y 2006, y en el Morelia en el 2011, 12 y 13. También fue... sí, Morelia y Santos, mi querido Javier. El Tato Noriega sí tiene experiencia, pero volvemos a lo mismo, viene un equipo que necesita resultados ya, figue, o sea... Oye, si a Bucetich, al Rey Midas, 40 puntos, no le toleraron perder con Tigres. Dijeras, tú llega un Santos que todavía te puede comprar una etapa de dos, tres años. Llega... todo un Cruz Azul también ya los ocupa de inmediato. Pero llega un equipo que necesita inmediato a la de allá porque el vecino los está ganando. Yo creo que no es culpa de él, o sea, él contrató lo que le pidieron. Yo siento que se equivoca en no soltar a Funes Mori, en no soltar al artista, a Maxi Mesa. Si le hubiera soltado al Funes Mori, ¿quién sería el delantero ahorita? Bueno, obviamente lo sueltas y te... lo pudiste haber cambiado por... ¿Y aparte Funes Mori es mexicano? Sí, 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 cuenta como mexicano, pero yo lo hablo por la presión que ya tiene Funes Mori. Funes Mori no te puede fallar dos de gol. Funes Mori no te va a agarrar una pelota para un penal. Creo que Funes Mori hace tres goles, lo aplauden, pero el partido siguiente ya lo están echando. A Maxi Mesa es igual. Oye, ¿cómo lo estaban reventando después del Clásico? Y sí, Funes Mori metió dos goles contra Juárez, pero la gente ya lo conoce, ya lo conocemos. O sea... Dice, méteselos a... Son ocho años los que tenemos aquí Funes Mori, ya sabemos lo que puede dar, porque ya lo conocemos, que se avienta un hack trick y un par, pero sabemos que la hora buena no da el ancho y por eso la gente, siendo el histórico, no lo quiere. O sea, si haces una encuesta, yo creo que está entre... ¿Te recuerdas más al Guille Franco? 60-40, el que no lo quiere, el que sí. Y, mi querido Figue, vámonos al fútbol femenil, porque para eso te invité, porque tú eres el bueno. Hoy juega Tigres. Estoy viendo una noticia, Figue, que quiero que me la confirmes, tú que las conoces más. La portera de Tigres femenil, María Ángela Medina, de 17 años, se va a aprobar con el Bayern Múnich. ¿Es la grandota? Sí, un 85, se va al Bayern Múnich, ya que hay un acuerdo entre Tigres femenil y el equipo de Bayern, desde aquella vez que jugaron. Sí, ¿verdad? De intercambio de planes de trabajo, de intercambio de jugadoras. Entonces, no traigo el dato en cuánto tiempo va a estar allá, pero, pues bueno, creo que es importante. Es importante, es importante porque yo he cuestionado algunas veces el trabajo que se tiene en Tigres femenil en el tema portería. Yo también. No por las porteras en sí, sino por el trabajo que no se está haciendo el 100% con ellas. Sin ser un experto en la materia, creo que ha dejado de desear ese puesto en Tigres femenil, porque ves a los volantes, ves a las delanteras, ves a la central delantera, y están un paso arriba del puesto de la arquera. ¿Desde quién? ¿Desde Ale Gutiérrez? Porque Ceci Santiago no ha sido... Es que creo que todas han sido nivel. No ha sido... Sí, Ceci venía con un buen cartel, pero no ha sido la portera que tuvo. Ceci venía siendo mundialista. Y aquí quedó campeona. Aquí quedó campeona. Y no, ¿eh? Venía de jugar en Holanda, pero en Holanda no tuvo participación. No, y luego cada quien, las relaciones que tenga, pero juega contra la América y cada que juega contra la América... Se vio muy turbio, sin hablar, sin opinar mal. Ese tirito que le hizo a Alisson González fue un regalito. Cada que juega contra Alisson. Aquí tenemos un porrista, mi compadre Héctor, que las defiende a capa y espada. Bueno, la portería no te la defiende tanto. Nos regaña Héctor. Sí, ¿verdad? Sí, no, no. Ahí sí está de acuerdo. Ya desde ayer también ya me estaba diciendo sobre los movimientos de Milagros Martínez. Bueno, es que se tenía que dar cuenta, mi compadre. Yo le estoy diciendo, me estás reventando porque digo que Milagros Martínez lo que mejor está trabajando es la táctica fija y hablo que los parados y los manejos de partidos no lo están funcionando, me empiezan a reventar. Es que tiene todos ganados, nada más ha empatado dos partidos. Y me empiezan a reventar, pero... Tiene todos ganados, sí. Sí, dos empates. Pero aún así, mi querido Figue, este... Yo lo veo con dudas. Es que no... ¿Ya jugaban contra Chivas? Sí, empataron, empataron de último minuto. Casi casi dos a dos, sí. Pero tal vez las dudas, ¿sabes por qué son? Porque sabemos de la calidad de futbolistas que son, que este equipo está acostumbrado a pelear la cima y pelear el título sí o sí. Y si te está sacando un equipo, un solo es un empate, pues te genera muchas dudas, no solo en el marcador. Hiciste dos tiros a gol nada más. ¿Contra Xolos? Contra Xolos. ¿Cero, cero? ¿Tigres, Xolo, cero, cero? Sí, sí, sí. Dos tiros a gol pateaste. Y pues la verdad se me hace increíble que un equipo como Tigres, también estructurado, también apoyado, también trabajado. Y lo ves también en las entradas que está teniendo Tigres Femenil. Oye, sí, Figue. En su estadio. Dos mil, tres mil personas a lo mucho. Ojo con eso. Tigres estaba acostumbrado seis mil, diez mil. Exactamente. Son de gol abierto, ambas butaca y preferente abierto. Yo no sé si es momento para la directiva para que aplique un niños gratis, un dos por uno en niños. Sí, porque ya salieron los precios para el clásico del próximo jueves. Sí. ¿Vas a ir al clásico? Claro, sí, claro. Hay promoción, ochenta pesos por ahí, butaca norte. Si tú eres abonado, compras un boletito por ochenta pesos, muy bien. Ahora si vas hoy contra Cruz Azul, pagas, creo que son ochenta pesos, ciento veinte pesos. ¿A qué hora va a ser el clásico la semana que viene? Si no mal no recuerdo a las nueve de la noche. Ah, bueno, estaría muy bien. Fíjate el otro jueves que a ver si puede venir Héctor, vane. Bueno, es que vane, cubre, cubre ya, ¿verdad? Cubre, está en cancha. Estaría bien que vinieran para que nos ahonden más en el tema. Y estoy viendo la tabla general femenil. Tigres va en primer lugar con once ganados y dos empatados. A dos puntos de la América. A dos puntos de la América que también tiene once ganados, pero ellos tienen dos perdidos, cero empates, cero empates. Van contra el Cruz Azul, que tiene seis ganados, un empatado y seis perdidos. Dieciséis goles a favor, veintidós en contra, una diferencia de menos seis. Hoy Tigres mete que tres. No, 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 no es un pichón. No es pichón. No es pichón, Cruz Azul está peleando por meterse ahí entre el octavo, el noveno, más o menos. Llegaría a veintidós, podría subir hasta el séptimo lugar. Sí, creo que no es pichón. Ahora no tienes a Jackie Ovalle, no tienes a Jackie por acumulación de tarjetas. Ah, me digas eso. Mira, yo le decía a Héctor, oye, si no tienes a Jackie, si Jackie Ovalle, o si la saeta Maricarmen Reyes no te resuelven, o la táctica fija, ¿qué te está resolviendo? Nayeli Rangel, sí, sí, Nayeli, pero no es su, no es su, no es su chamba hacer goles. Fíjate que va a ser muy bueno ver a Tigres Femenil sin Jackie. Vamos a ver si la Jackie, dependencia no nos pega, ¿eh? Jackie es un setenta por ciento, Tigres. Treinta y ocho por ciento en cuanto a la generación de goles y pases, claro, tiene. Oye, me acuerdo cuando estaba María, María. Sánchez. María Sánchez por derecha y Jackie. Y aquí se intercambió la banda, ¿no? Y fíjate que Belén Cruz lo está haciendo muy bien, entrando de relevo, tanto así que tiene en la banca a Jocelyn Montoya, ex Chivas. Ex Chivas, sí me acuerdo de ella. Yo la veía y era velocista. Oye, fíjate, ¿por qué no le dan tanto juego a Ferry Lizondo? A mí se me hace una buena delantera, pero igual la meten faltando, es más, no la meten faltando minutos, la meten faltando segundos y se hace muy injusto, ¿no? Pues a, sí, pero no es algo nuevo con Ferry Lizondo. Y más que preocuparme lo de Lizondo, hay una chica que se llama Villanueva, Alexia Villanueva. Sí, que viene de Santos. Viene de Santos, tiene veintiuno, veintidós años, ha jugado en divisiones inferiores con la selección. Es la que más goles hacían Santos, junto con Peraza, y ahorita la meten, la meten de volante por derecha, o la meten, la meten dos, tres minutos. Si de por sí Santos no es un rival que tú digas, le quitas a lo mejorcito que tenía. En las últimas dos ocasiones Tigres le metió seis goles y ocho goles, algo así. Si no me equivoco, en el primer tiempo ya le mete seis o siete, y en el segundo tiempo ya no les hace nada. Ya baja las revoluciones. Fíjate, tenemos una tabla de goleo, Mari Carmen Reyes de Tigres con catorce, ¿te ha sorprendido Mari Carmen? Porque no venía como una centro delantero nata, ¿no? No, no, o sea... Era mayor. Me ha sorprendido, pero se veía, se veía porque la temporada pasada, los primeros cinco partidos ya tenía cuatro goles. O sea, que tiene olfato de gol, no es una delantera centra, pero su olfato de gol, sus ganas de buscar la pelota, de estar siempre en el momento adecuado, creo que es un plus que se busca. O sea, se me figura un poquito guardando las diferencias y no me vayan a reventar con Luis Hernández. Como Luis el Matador Hernández, que busca la pelota, no deja ninguna muerta. Exactamente. Fíjate, catorce de Mari Carmen, catorce goles de Tigres. Y luego Licha Cervantes de Chivas con doce, Charlín Corral con doce de Pachuca, Lisbeth de Tigres con once, Lisbeth Ovalle, Katy Martínez con once. Ahí siempre son las mismas, ¿no? Ahora se mete Mari Carmen. Mari Carmen. Pero es Licha, es Charlín, es Lisbeth, es Katy, falta ahí, está la de Cire, que aquí está, con siete goles. Fíjate, siete goles de Cire y Katy, ahí están las historias. La máxima anotadora de la Liga Mexicana. No la ha podido, ya la había rebasado Katy. La alcanzó Katy. Y ahí le mandó un tuit. No, y le hicieron fiesta. Sí. El tuit de la Liga le puso fiesta, globos, todo a Katy Martínez, pero veinticuatro horas después se avienta un doblete. Sí, es que fue muy prematuro, lo alcanza. O sea, de Cire está activa, dijeras tú, bueno, ya no está jugando, la rebasó. Y de Cire no jugó seis meses en la Liga por andar en Europa. Se fue a Europa. La jornada empezó ayer con el Mazatlán contra el Santos. Dos a dos. Dos, dos, bueno, un equipo ahí... Pues ninguno de los dos ha ganado en la Liga. Bueno. Ninguno de los dos. Un empate justo. No sé si por ahí metió un gol una ex-tigre, pero bueno, por ahí. América Necaxa también se enfrentaron... No, hoy juegan. Hoy van a jugar. Ya están jugando América Necaxa allá en el Estadio Centenario de América, que por cierto hoy está, de mantenerles largo, está cumpliendo años en América. Ciento siete años. Ciento siete añitos. Ay, cómo se nos va a olvidar el centenario. Felices cien años, ¿verdad? No, hombre, aquí el veinticinco de diciembre, inolvidable. Después, Querétaro contra Pumas. En el Corregidora, Toluca contra Atlas en el MESO 10. San Luis Rayadas es hoy a las siete. Pues, San Luis no anda tan mal, pero Rayadas lo tiene que ganar sí o sí. Chivas León en el Acron. Muy bueno, buen juego. Y Tigres Cruz Azul aquí en el Universitario. Y Pachuca contra Xolos en el Hidalgo. Si no es hoy para Cruz Azul, ¿cuándo? Yo creo que puede arañar un empate por ahí. Hoy creo que debe salir con todo Cruz Azul, si aspira algo. Fíjate, ya estamos en la recta final. Salió un comunicado del Monterrey. Joao Rojas, el jugador de Rayados fue sometido a estudios de imagen y se encontró una ruptura fibrilar de semitenidoso de muslo derecho. Cuatro semanas. Cuatro semanas. No, ruptura es peor. Una contractura. Una contractura. Una contractura son dos semanas. Ya una ruptura. Ya, adiós al torneo, porque se acaba el once de noviembre. Pues, tenemos saludos al año. Échale, échale. Ay, una disculpa, es que a mí no me aparecen, dale. Dice Javier Montoya, Fer Torres. Ah, ok. Javier Montoya, además de Santos, que otro equipo fue, ok, ya lo mencionamos. Javier Montoya Funes es no formado en México, ok. Ok. Julio Alcalá, necaxista presente. ¡Ay, papá! ¡Ey! ¡Ey, el y tres más! Y a Jaira Bracamontes, a Hugo Reyes. Javier Montoya, las dos mejores porteras de la liga femenil son Ale Godínez, de rayas, claro que sí, e Itzel González, de la América. Dale, dale, dale todos los saludos. Javier Montoya, Fer Torres, prefiero ver una película de la risa en vacaciones a ver un partido femenil. Eso, ¡eh! ¡Por dos! Por sus errores de kinder. Alberto Fuentes, saludos, Vigue. Marta Negrete, aquí presente, siguiéndolos. Esa es mi mamita, le mando un beso. Oye, buen comentario picosón, ¿eh? A ver. Es un comentario picosón, déjamelo, lo vuelvo a leer. Prefiero ver una película de la risa en vacaciones. Que ver un partido femenil. Ah, pues cada quien, cada quien. Oye, un agradecimiento a toda la gente que está conectada, que se conectó y que dejó sus comentarios, se les agradece que se den un tiempecito de escribirnos. Claro. Este es su espacio, Figue. Esperemos si nos vuelvas a visitar. Ojalá la semana que viene, que sea el clásico femenil, es jueves. Claro que sí. Nos visites aquí en la cabina. Vamos a ver mención. No, le damos ya los últimos cinco minutos. Y agradecerte, Figue, tus redes sociales. Donde te podemos ver. Este, saludos, lo que quieras, dale. Bueno, pues estamos ahí en Tigres Somos Todos. Nos pueden seguir. Un abrazo, mi compadre. Sí. Y, pues, en Twitter. Estoy como Enemigolonce. Ahí si quieres echar un cotorreo, una botana, no se ganchen, es puro show. El show, sí. Enemigolonce en Twitter. Sí, normalmente ahí es donde ando activo. Ok. ¿Tu escuela? Ah, bueno. También tenemos la escuela de fútbol, la academia O. Estamos en San Pedro y estamos en San Nicolás, ahí en Casabella. Que quiera entrenar a sus chicos. A todos los órdenes. Ok, mi compadre Antonio Figueroa, te agradezco la invitación. Fue hoy que te mandé un mensaje y fue rapidito. Te agradezco porque el lunes estuve solo y es una, no es fácil estar aquí en un programa una hora solo. Te agradezco el que te hayas dado tiempo, el que me estás acompañando. Mi compadre Héctor, espero un día nos puedas acompañar, estar aquí los tres, recordando viejos tiempos. Que nos ofrecé. Yo no nos he podido acompañar ahí en Tigres. Somos todos por cuestiones de tiempo y de logística, pero sabes que te aprecio, aprecio a Vane y aprecio a mi compadre Héctor. ¿Y qué te pareció el programa, mi compadre? No, pues fantástico, se pasó volando la hora y... Te ganaste unos boletos del cine. Claro que sí, sí, espérate, lo van a decir que es chanchulla. No, no es chanchulla. No, no, no. Hicimos una tómbola y salió. Soy fiel seguidor del programa, Alan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes y cuando yo pueda y cuando me inviten, encantado. Claro, este espacio. Un saludo a mi compadre Rodrigo Lara, el titular del programa que ahorita está ocupado. Mi compadre Roger que nos marcó. Mi compadre Ramiro Palomo, pues mi nombre es Alan Peña y no te escucho. Ah, no, vámonos. Ay, no, hombre, Figue. Vámonos al momento más delicioso del programa, compadre. Los tacos son los del mercadito, compadre. Échalos. Te va a dar hambre. ¿Ya comiste? Sí, no, pero... Mira, los tacos son los del mercadito. Tenemos dos sucursales, mi querido Figue. ¿Dónde? Si tú andas allá por Cumbre Selid, ahí tenemos una sucursal. O en Avenida No Relección. Si tú vas por Lincoln y volteas en Avenida San Bernabé a mano derecha, está Avenida No Relección. Volteas a mano izquierda, está la tienda de las 2X. Adelantito están mis compadres, mis amigos de los tacos son los del mercadito, que no son tacos, mi querido Figue. Son unos tacotes, porque es una tortilla de harina. El próximo partido, caballos de tigres, varonil, vete a zona de gol sur. Ellos están en la puerta 10, abajo de la pantalla, en la primer planta. Ellos tienen un puesto ahí, un local establecido en el estadio universitario. Es tacos son los del mercadito, no se te olvide, nos puedes encontrar así en Facebook, en Avenida No Relección. Yo ya fui, ya los probé, llevé a mis suegros. Mis suegros no me querían, compadre. Quedando bien, quedando bien. No, salimos de los tacos. Hiciste un tunelaco y saliste entre dos. Mi suegra era la adoración, después de haber probado los tacos son los del mercadito. Patrocinador oficial de contacto deportivo. Así es que el día que andes a poner a la elección, no se te olvide de llegar. Claro que sí, la racita que es de ahí de Lincoln, tengo varios amigos de por ahí. Y bueno, no dudo que van a llegar. Y bueno, yo los busco en zona de gol sur. Sí, zona de gol sur, puerta 10, ahí los encuentras. El día que andes ahí por San Berni y todo, no se te olvide, no reelección. Al lado de una tienda de las 2X, ahí encuentras a los tacos. Son los del mercadito patrocinador oficial de contacto deportivo. Listo, es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Bueno, yo los veo el martes. Figue, muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Y estamos hablando para ver qué pasó en el clásico Rijo Montano. Saludos, gracias. Gracias.